A lo largo del mes de junio hemos lanzado las dos convocatorias de la Secretaría de Extensión y Desarrollo, una relacionada a proyectos de estímulo a la vocación emprendedora y otra relacionada a los proyectos de extensión, que es una convocatoria que se hacía habitualmente en la universidad, pero hace más de prácticamente 10 años que se había discontinuado. Bueno, a través de una presentación que hemos realizado al Consejo Superior y el financiamiento correspondiente, hemos logrado poner de nuevo en práctica esta actividad tan importante para la universidad, apoyándola también con el financiamiento para los proyectos y el financiamiento para becas de estudiantes que quieran relacionarse y vincularse con el medio. ¿Y este taller de asesoramiento qué características tiene? ¿Qué cuestiones se analizan? Bueno, debido a que los tiempos son bastante acotados para la elaboración de los proyectos, es un poco lo que queremos es desmistificar la cuestión del armado de los proyectos, hemos elaborado unas planillas para sintetizar, facilitar la elaboración y la evaluación, de manera tal de poder tener previo a las vacaciones de julio las propuestas presentadas y durante todo el mes de julio evaluar y ya a principios de agosto tener las aprobaciones correspondientes. Entonces un poco la idea de este taller es colaborar y asesorar a los distintos grupos de docentes y estudiantes de la universidad en cuáles son las características que tienen las bases y cómo se elabora un proyecto en términos generales y cómo se completan las distintas planillas y cuestiones formales que se necesitan tanto para las becas como para los proyectos.